Me enfoco a ser público, digo, hay gente que no sabe y... Bueno, pero ya, esto es, esto, esto... Pero se llevaba acá hasta un punto, cuando ya se pone el nido bruto, no jodas, weón. Hay que, hay que, si hay allá, me da pena, ¿sabes qué, weón? De apagarle el micro, weón. Casi lo... Hay un pantadijo, ¿no? Apagar el micro. Yo no leí, no leí esa, esa boda, porque... O de la firme, cago se va a apagar en el micro, cuando ustedes están dando información, porque nosotros queremos saber... Yo también veo que hay gente que me ha escrito, ¿no? Hay gente que me ha escrito, ¿no? También a ti te han escrito. Claro, weón, no hay ganas de apagar el micro, porque hacen que uno que tiene... Es un esforito. Pero es un esforito. Es un esforito irracional, por ejemplo, ¿por qué yo no llego a un límite con Eddy? Porque Eddy no es bruto. Eddy tiene, podemos tener un igual, él lo corta y sigue otro tema. Y es racional. Aparte de que yo no soy tonto y sé que tampoco le doy la contra, pero no le alzo la... Pero este tipo provoca eso, pego un poquito. Porque entre en el modo bruto, pego un poquito. ¿Cómo no me vas a dejar dar? Y pa' escucha que es nuestro canal, es nuestro programa, lo estamos... Él me dice, no, 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 eso no se dice, que lo digas eso. Puta, se dio. ¿Y sabe lo que me escribió? Antes de que yo le dijera... Acá no se puede escuchar ni mierda, ¿no? Escúchame. Cuando yo le dije lo de Lejardler, le digo, Lejardler va a entrar al programa. Y Lejardler me dijo, no, huevón. Yo le tengo estima, pero eso es cuando se pone espeso. Puta, que no es insoportable. Y yo por respeto no lo mando a la mierda. Me dice, pero es insoportable, huevón. Yo sé, pero le voy a decir... Bueno, ¿sabes qué? Ayer lo bueno es que Gareca, este... Bueno, no podía rajar, pego, de Gareca. Porque, vean, el huevo de huynazo es para rajar de Gareca, pero... Hoy día la culpa era de Paolo, ¿no? De... Y él no se acuerda que él decía... ¿Te acuerdas cuando él decía? No, si Paolo está para jugar, eso es un cuento. Ah, y ahora que tal concha, cómo se acomoda, huevón. Él es el que lo pedía. Él es el que lo pedía. ¡Un desastre! ¡Un desastre!